Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Hey Ma, de Pitbull. Empecemos. La canción habla sobre un sentimiento intenso y apasionado entre dos personas. La letra sugiere que la protagonista está animando a alguien a ser valiente y arriesgarse en su compañía. También menciona que esa persona debe dejar atrás a sus amigas por un tiempo y simplemente unirse a ella sin dar explicaciones. La protagonista ve algo malicioso en la mente de la otra persona y lo nota en su mirada. El coro repite varias veces que la protagonista necesita a la otra persona usando la expresión Hey Mama. Esto puede indicar una fuerte atracción o dependencia emocional. Además, en la parte intermedia de la canción hay una referencia a Cuba y a la libertad de la isla. Se menciona cómo la gente está disfrutando de la vida, fumando puros y bebiendo tragos. Hay un ambiente de fiesta y relajación. También hay una parte donde se habla de mujeres atractivas y de cómo hacen sentir al protagonista. La canción transmite una energía festiva y sensual, resaltando la atracción y el deseo entre las personas involucradas. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin Lo que te recomiendo es que el videouye. Ahora te tengo misreados.